Hola, soy Eugenia de The Fashion Corner Podcast y estoy aquí en Sophie & Lucy porque os voy a presentar su nueva colección de entretiempo. Entonces vamos a hablar un poco de todas las piezas que hay por aquí. Las que me gustan muchísimo de la firma. Llevo un look completo de Sophie & Lucy que os lo voy a enseñar porque estos tejanos me parecen ideales para entretiempo. Que me los he puesto con estas botas para darle como un toque formal pero dentro de lo informal, ¿no? Porque lo puedo llevar para el día a día. Entonces me he puesto debajo un cuello vuelto súper básico y esta chaqueta que me parece ideal con este estampado que es cortita y este look me ha encantado. No sé qué os parece, supongo que os gustará bastante pero podéis también cuando haga un poquito más de calor pues quizá os sacáis este cuello alto, este cuello vuelto y os ponéis una camiseta súper básica y con jeans y unas bambas, por ejemplo, unas zapatillas. También tenéis como un look distinto dependiendo de si hace más frío o más calor. Depende de dónde viváis, ¿vale? Pero os voy a presentar esta colección que me ha gustado muchísimo y hay diferentes cosas y cosas que me ha gustado muchísimo. Esta falda vaquera que se me ocurre ponerla también como, en este entretiempo nos cuesta muchísimo los piernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pones esta falda vaquera que está súper de moda con unas zapatillas o con unas botas, también le puedes añadir una camisa que me ha gustado muchísimo, que no la tengo por aquí, pero es una camisa con rayas azules y blanca y si hace un poco más de frío, entonces le puedes añadir este jersey, como por ejemplo, que lo tenéis en distintos colores, también tenéis este por aquí, en azul marino y para ponerte prendas que digas, mira, son un poco de entretiempo pero si tengo frío, pues me puedo abrigar, ¿no? Porque nos cuesta mucho esto del entretiempo y es normal, al final no sabéis cómo vestirte, si vestirte un poco más de invierno o vestirte un poco más de verano, pero vengo aquí para daros soluciones. Entonces, vamos a seguir. También tenemos por aquí este jersey, este jersey que es más, uy, este jersey es más de veranito porque no abriga tanto, pero también te puedes poner una gabardina, si te pones con unos jeans, por ejemplo, los jeans que llevo yo o estos en color azul, este look es buenísimo y luego, para abrigarte un poquito, en el caso de que haga un poco de frío, esta gabardina me ha gustado mucho, yo creo que es un básico de entretiempo y este color azul marino es un clásico que es súper relevante, le puedes dar un toque más formal y un toque más informal, depende de los zapatos, por ejemplo, si te pones unas zapatillas o te pones unas botas, pero para mí la gabardina es la clave del éxito en este entretiempo. Me ha gustado mucho la gabardina que os he enseñado, entonces me la voy a probar para que veáis cómo queda y enseñaros como todos los detalles que tiene, ¿no? Es esta de aquí, en color azul marino, entonces para que veáis que le podéis meter capas y capas debajo, esta es la gabardina, que para mí es una tienda, bueno, estrella en el armario y tiene estos detalles por aquí, voy a acercar, la puedes saltar aquí y es súper cómoda, tiene sus bolsillos aquí y me gusta mucho la longitud de la gabardina porque sí que es que no es ni muy larga ni muy corta, pero ahora están muy de moda estas que son un poco por debajo de la rodilla, básicamente, son bastante mini. Y el color creo que favorece un montón. Seguro que os gustan. ¿Qué más? Me ha gustado muchísimo y creo que es súper importante tener en el armario un traje. Y aquí tenemos distintos trajes, ¿vale? Un total look que te he visto un montón y debajo te puedes poner, pues, te puedes agribar más o menos un jersey, pues hace mejor tiempo una camiseta. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar este de aquí, que es súper especial, este traje con pantalón a juego de la blazer, de la americana. Me gustan muchísimo los cuadros, los cuadros también están súper de moda y te bajo, pues lo que he dicho, un jersey o te puedes poner una camiseta, unas zapatillas, unas botas, los trajes al final son súper versátiles y te los puedes poner con cualquier cosa y en cualquier momento. Si vas a la oficina o si te vas a cenar, por ejemplo, también tenemos por aquí un traje más oscuro que es este de raya diplomática, que también para estas fechas, pues va súper bien, ¿no? Y si de repente dices, oye, que tengo más frío, que todavía tengo este traje, y te lo metiera abrigar un poco más, pues le puedes añadir la babadina. Estos son pequeños tips para vestirse un poco ya para el buen tiempo, pero que te puedes ir abrigando, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Los chalecos. Yo soy muy fan de los chalecos. Y lo mismo digo, con un cuello vuelto, si hace frío, te lo puedes poner y también queda muy mono que salga en las mangas, ¿no? Con unos lejanos, unos jeans. También tenemos, por ejemplo, esta falda vaquera, en este color que favorece un montón y también puede ser un look muy especial y diferente, ¿no? Que dices, oye, me quiero arreglar quizá un poquito más o quiero desenfadarlo más poniendo unas zapatillas. También tenéis este look. Y luego os ponéis una chaqueta o una americana que tengáis un poco más gordita, para que os abrigue. Y ya tenéis el look exo. Por aquí también, hablando de trajes, tenemos otra versión que es el pantalón a juego con chaleco. Que a mí, para estas fechas, me parece lo más, es distinto, tiene más personalidad. Y lo mismo, te puedes poner un jersey debajo o, cuando haga buen tiempo, te pones una camiseta. Entonces, al final es súper versátil. Este también te lo puedes poner separado, ¿no? Como todos los trajes. Pero es verdad que yo soy muy fan de los sets, de los total looks. Y hace como ilusión, ¿no? Porque vas como muy vestida cuando te pones un set o un total look. Entonces, me gusta mucho punto. Pero sí que es verdad que también me lo podría poner con estos. Tal y como voy vestida, me quito esta chaqueta y me pongo este chaleco. Y también es un look que ya lo tienes hecho. Entonces, los chalecos van muy bien. Son muy versátiles. Se los puedes poner en diferentes ocasiones. Y si hace frío, pues te pones un jersey debajo. Pero me ha gustado mucho este total look. Los colores me encantan. Los cuadros en blanco y azul. Creo que respira mucho veranito, que ya no se empieza a apetecer. Luego, os voy a enseñar también un color distinto. Y tenemos este traje en color mostaza. Que el color mostaza es un color que está muy de moda ahora. Y favorece mucho tanto a las rubias como a las morenas. Entonces, yo creo que si no tenéis nada en color mostaza, es una buena oportunidad. Porque es muy distinto. El verano pega un montón. Y sí que es verdad que ahora, para este entretiempo, pues también te lo puedes poner con diferentes cosas. Si le pones un jersey blanco, este por aquí, que tenemos aquí. Y ya tienes un look muy completo con las botas, que también las tenéis. Y tienes un señor look distinto. En distintos colores. Seguramente no tenéis un traje mostaza en vuestro hermano. Y para acabar, os voy a enseñar un pantalón que queda súper bien, porque talla genial el patrón. Me gusta mucho. Es un tiro muy alto. Y es bastante acampanado. Y esto lo hace, pues que siente súper bien. Y si le pones un poco de tapón, pues estiliza muchísimo. Y le puedes añadir una blusa, como esta estampada, que la metes por dentro y con el lazo del pantalón, pues te estiliza muchísimo la figura. Y también te lo puedes poner, como por ejemplo, con un jersey y la blusa con unos jeans, si le quieres dar un toque más informal. Pero es verdad que este pantalón entra dentro de mis favoritos. Me encanta el patrón. Y yo creo que el color azul marino, y también que sea raya diplomática, viste muchísimo y te lo vas a poner en muchas ocasiones. Así que, nada, hemos hecho un repaso de la nueva colección. Espero que os haya gustado muchísimo y que hayáis sacado muchísimas ideas para vestiros en este entretiempo. Que sé que es bastante convidado. Y nos vemos súper pronto. Un besito.